Pero qué bueno. Bien, en este momento está con nosotros ya por vía Sky, nuestro amigo Alex Soriano, dirigente comercial, dirigente del comercio local, miembro de UCENOR y con quien vamos a conversar acerca de qué se está haciendo para organizar un protocolo adecuado para el Día de las Madres, para estos días que se avecinan, en que ya el próximo domingo es Día de las Madres y es necesario que se establezca un protocolo para evitar el contagio al momento de la gente accesar a los establecimientos comerciales. Buenos días, Alex Soriano. ¿Cómo estás? Un saludo para todos, siempre un placer estar con todos ustedes y un saludo especial también para todas las personas que están detrás de la televisión y detrás también de las pantallas de los teléfonos y de las computadoras que están sintonizando este importante programa. Un saludo. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestro interés es básicamente, en principio, ver si ustedes tienen ya armado un protocolo, una manera, una forma para evitar contagios en estos días que la compra va a aumentar la aglomeración de personas. Sí, efectivamente, nosotros inmediatamente se realizó la reapertura gradual de la economía a partir del pasado miércoles, el anterior a este, pues establecer un protocolo de aproximadamente 10 medidas que a través de la Federación Dominicana de Comerciantes, que es la institución que aglutina todos los comercios de la República Dominicana, específicamente las MIPIPES, pues se están implementando estos protocolos, en el que cabe resaltar que se tienen también que cumplir las medidas que el gobierno ha dispuesto, las medidas de recortar el personal que va a estar operando a la vez en el comercio, en un 50% a las medianas y pequeñas empresas, y en un 25% y ya cuando las empresas tienen más de 50 empleados. Se está cumpliendo con esa parte, se está cumpliendo también con el protocolo de que deben de utilizarse las mascarillas, que ya de por sí es uso de uso obligatorio en todos los espacios públicos y privados. Además, también se están higienizando las manos al momento de entrar en los establecimientos, se están controlando las entradas y se les está exigiendo a las personas que vayan a entrar en los establecimientos de que no duren más de 15 minutos aproximadamente en compra, para así evitar que se realicen grandes filas o grandes aglomeraciones. El distanciamiento social debe de estar incluido. El distanciamiento se pide que sea de un metro, pero tenemos mueblerías, tenemos tiendas que están incluyendo un 1.5 y hasta un 2, hasta dos metros de distancia entre cada persona y así evitar un contacto directo entre persona y persona. Se están tomando todas estas medidas. Además, también de que a través de instituciones como el Consejo Nacional de Comercio, la Federación Dominicana de Comerciantes, se les está pidiendo que a los empleados se les alejan las pruebas del COVID-19. Tenemos pruebas a través de estas instituciones madres del comercio a nivel nacional y están a disposición de cada comercio que quiera implementarla. También los empleados que tengan más de 60 años no deben de estar laborando. Y hay una serie de medidas que en estos momentos se están implementando para evitar el contagio en estos días que se van a estar realizando grandes compras para el Día de la Pago. Gracias, Ale. Alexander. Carolina, te vas a pasar una pregunta. Saludos a ti, Alexander. Qué bueno escucharte y que nos informes. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría que lo respondas, bueno, como te caracteriza con la mayor, vamos a decir, sinceridad. Nosotros hemos visto muchos protocolos, muchas normas para los establecimientos, para todo el protocolo, pero ¿qué tanto se está cumpliendo en los establecimientos? Hay supervisión del Ministerio de Salud Pública, de la policía, o sea, de esa supuesta supervisión que se anunció en esta primera fase y que de hecho aquí, pues teníamos, como nos comentaba uno de los compañeros, que alguien muy cercano estaba en un centro comercial y estaba sin mascarilla. Y nosotros propiamente vemos que es muy poco lo que se cumple con el aglomeramiento en los centros comerciales. Sí, es una muy buena pregunta. Realmente aquí en San Francisco de Macorís hemos visto muy poca vigilancia por parte de las autoridades. Sin embargo, la hemos visto en Santo Domingo y en Santiago, en las grandes ciudades. En Santo Domingo se ha hecho un énfasis muy importante en esta parte de la supervisión, ya que ahora mismo el brote más importante del COVID-19 se concentra en estos momentos en Santo Domingo. Inclusive, ya en cuanto a la cantidad de muertes o fallecimientos por el COVID-19, se nos están acercando y puede que en los próximos días sobrepasen a la provincia de Duarte. En este sentido, las autoridades están haciendo mucho énfasis en lo que son las tres provincias de Santo Domingo. Este distrito nacional también está en Santiago. Aunque en San Francisco de Macorís considero que ProConsumidor y la misma Policía Nacional debiera de hacer uso de la supervisión más fuerte, porque si bien es cierto que nosotros representamos el sector comercio, nosotros como institución debemos velar por el fiel cumplimiento de cada uno de los protocolos, siempre para ayudar a combatir este coronavirus. Y en ese sentido, nosotros pedimos a través de este medio que se haga esta supervisión. Además, uno de los protocolos y una de las medidas que están implementadas en los 10 puntos que emite la Federación Dominicana de Comerciantes es precisamente seleccionar a una persona de la empleomanía de dicho establecimiento que supervise el cumplimiento de cada una de las normas. Sin embargo, sabemos que puede haber uno que otro comercio que no cumpla con dichos protocolos. Y es por esto que nosotros estamos estableciendo como institución, exigiéndole a cada comercio de que cumplan. Pero debe de esto estar siempre de la mano de las autoridades para que puedan supervisar realmente y que haga constar de que cada comercio y establecimiento comercial cumpla con cada uno de estos requerimientos. Es una responsabilidad de todos, tanto del comercio como de la ciudadanía. Y yo hago un llamado a los comerciantes para que cumplan ahora más que nunca de estas medidas sanitarias que son muy importantes para este momento de la primera fase de reapertura. Ok, Francis. Sí, gracias. Buenos días, Alexander. Bueno, buenas tardes. Igual. Mira, yo debo necesariamente por preocupación ya de este periodo. Espero que ya en el comercio se haya restablecido en cuanto a suministros. Pero teniendo un dólar al 58, los precios, no solamente por la pandemia, creo que tú me puedes dar una luz como consumidor. ¿Han incrementado los precios, los suplidores de la canasta familiar? Efectivamente, es cierto. La canasta familiar y acredites de la canasta familiar en estos momentos se han visto incrementados considerablemente. Y yo ayer tuve la oportunidad de prestarme a través de un medio de comunicación e hice un llamado a los industriales porque estamos viendo cómo ha habido un aumento desproporcionado en muchos productos. Es cierto de que el dólar, la tasa a cambiar, ha aumentado enormemente debido al poco ingreso de la moneda del dólar. Estamos ya viendo cómo el dólar está en la frontera de los 60 pesos porque el Banco Central establece para la banca comercial, para la banca comercial, el dólar a una tasa de 58, 57 pesos la venta. Más sin embargo, los reales que los bancos comerciales no están despachando un adecimiento a los importadores. Y estos importadores, si quieren conseguir dólares, deben de comprar en otros... Mercado negro. Mercado negro. Y hasta 59,50. En ese sentido, se ha visto incrementado el dólar en un 10% aproximadamente. Pero estamos viendo que el dólar ha afectado mucho y ha incendido en lo que es el aumento de los precios de los productos, pero los industriales han aumentado en aproximadamente un 20% y un 25% en los precios de los productos. En ese sentido, me disculpan, no sé si me escuchan bien ahí. Ok, voy a repetir la información. El dólar ha subido un 10%, pero hay muchos productos que han aumentado entre un 20% y un 25%, lo que ha sido completamente alarmante para el sector comercio porque el comercio de almacén, supermercado, es un comercio que en este caso viene siendo el intermediario entre lo que es el fabricante y importador y el consumidor final. Y cuando el comercio compra un producto con un aumento de un 20% o un 25%, lamentablemente pues tiene que disminuir los márgenes de beneficio para que ese producto no llegue tan caro al consumidor final. Entonces, estamos viendo cómo hay una desproporción ahí y hacemos, desde ayer estamos haciendo también un llamado a las autoridades para que velen porque los precios que tengan que aumentar de precio debido a la tasa del dólar pues aumenten, pero en la proporción real que debe de aumentar y no haya ningún tipo de especulación por parte de los industriales ni de los importadores. En ese sentido, yo tengo que acusar algo y discúlpame que le tome un poquito más de tiempo. Ok, ok, adelante. Hay productos como, por ejemplo, los embutidos que según nos han informado a partir de la próxima semana van a experimentar una alta de un 10%. Hay productos como pastas alimenticias que han subido un 20%. Las pastas de tomate, no las pastas alimenticias, perdón. Las pastas de tomate, todas las salas han subido un 20%. Los aceites, todos han subido entre un 15% y un 20% aproximadamente. Sin embargo, tenemos otros productos que tenemos que resaltar que han disminuido considerablemente los precios, que son los productos del agro. En el caso, por ejemplo, de los huevos, hay supermercados que pueden tenerlo a prácticamente a casi unos 200 pesos. Pero si usted viene a un negocio almacén, minimark o surtidora, podría conseguir un cartón de huevos frescos por tan solo 75 pesos. Tenemos productos que han aumentado y tenemos otros que han disminuido. Entonces, esto es importante también resaltarlo. Pero siempre el llamado del comercio para los industriales y para los importadores para que realmente aumenten los artículos que deban de aumentar, pero con relación a la tasa del dólar y con relación al costo de ellos. Que no haya ningún tipo de especulación en cuanto al aumento de precios para que no afecte al consumidor final. Bien, Yerian. Soriano, las ventas, ¿cómo han estado comparativamente antes de la pandemia y ahora luego de que se abriera un poco la economía? Sí, en las ventas, inmediatamente hubo una reapertura gradual, pues los comercios como los que no estaban abiertos, como las ferreterías, los repuestos, las tiendas, las tiendas electrodomésticos, han experimentado un interesante aumento en cuanto a las ventas de acuerdo a las ventas normales que habían realizado anteriormente. En ese sentido, pues, ellos se sienten un poquito aliviados por el flujo de ventas que han tenido. Ya ha ido bajando a la normalidad. Pero las pérdidas a nivel completo del comercio, o no más bien las pérdidas, sino el comercio en sentido general de la República Dominicana, la economía, durante estos primeros 60 días de pandemia, pues han dejado de percibir por concepto de ventas unos mil millones de pesos. Estamos hablando del comercio a nivel general de la República Dominicana. Más sin embargo, todos los países del mundo, y este no se escapa, han tenido que sacrificar eso porque hay que poner primero la salud. Tomando en cuenta de que ahora mismo estamos en una reapertura gradual, en una desescalada gradual de la economía, en donde estamos viendo cómo vamos a ir normalizándonos poco a poco sin que esto afecte la tasa de contagio del coronavirus, del COVID-19, pues estamos viendo que vamos volviendo más o menos y poco a poco a la normalidad. Sin embargo, tenemos que resaltar de que tenemos que mantener las medidas sanitarias necesarias, el distanciamiento social, porque estamos viendo cómo las personas están en las calles como si no existiera cuarentena, cómo las calles están tan concurridas que no pareciera que estamos ahora mismo atravesando por una situación de crisis sanitaria que aún persiste. La situación es que nosotros tenemos que hacer un llamado prudente para toda la ciudadanía para que los que no estén trabajando o no tengan que hacer nada esencial, pues se mantengan en sus casas, tratar de todos cumplir, ser responsables en esta parte de la primera fase para que no tengamos un retroceso como lo han tenido otros países, que sería muy lamentable nosotros tener que volver atrás y tomar medidas porque creo que vamos avanzando con la parte de la reapertura, pero nos falta a todos y debemos de incluir también a los comerciantes pues trabajar más en lo que es la responsabilidad ciudadana para combatir el COVID-19. Bien, Fulvio tiene una pregunta para ti Alex, adelante Fulvio. Buenos días Soriano. Muy buenas Fulvio, un saludo. Bien, bien. ¿Ustedes están encontrando suficiente dólar en el mercado bancario para sus acciones comerciales? Realmente, según los que nos han informado, las acciones que nos informan, los que importan mercancía, los importadores, es que ha sido muy difícil. Ahora mismo la banca comercial, los principales bancos comerciales como el de Feservas, el Popular, el VHD, pues les facilitan el dólar a las personas inscribiéndose en una lista a los empresarios y cuando ya tienen la disponibilidad se les llama, pero siempre con una limitante. Es por eso que siempre los importadores deben recurrir a otro tipo de fuentes de los dólares para poder obtener estos restricciones. Exactamente, y lo obtienen a precios de 60 pesos prácticamente. Hubo un comerciante, un importante importador que nos informó que compró a la tasa de 60, es 60 por uno. Y cuando estamos viendo que los bancos están limitando apenas 500 dólares y que un importador requiere de más de 20 mil dólares como mínimo para poder hacer la compra de un contenedor, pues estamos viendo que de manera obligatoria se nos está enviando a comprar dólares de donde sea. Y es por esto que se le hizo un llamado al Banco Central para que inyecte mayor cantidad de dólares a la economía dominicana. Y inmediatamente el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Salvi, según informaciones que tengo, pues inyectó unos 60 millones de dólares a la economía hace unos pocos días, si no fue ayer o antes de ayer. Y por esto es que todavía la tasa del dólar no ha rompido la barra de los 60 pesos, la frontera de los 60 pesos. Pero sí estamos atentos ante esta situación porque estamos en un momento crucial en donde la economía está pendiente en un hilo. Y ahora que estamos reaperturando la economía, yo creo que es importante mantener una tasa del dólar fuerte para evitar que la inflación se nos vaya de las manos. Y esto afecte de una manera u otra, de manera directa, que ya lo está haciendo, a los consumidores y al comercio en sentido general. Gracias. Bien, gracias a Alex Soriano por todas estas informaciones a través de nuestras preguntas. Te agradecemos muchísimo la participación en el programa de mañana. Como siempre, a tus órdenes. Gracias. Este programa es tuyo. Bien. Estamos a las órdenes. Muy agradecido por siempre valorarnos y tenernos presentes para las invitaciones a su espacio. Estamos dentro de lo posible con ustedes aquí en nuestro establecimiento comercial, pidiéndole disculpas a ustedes y a la audiencia, quizás por los ruidos que puedan escuchar de las costuras. Pero siempre estamos aquí prestos para servirle a ustedes. Eso es parte de la situación. No te preocupes, que la gente lo comprenda y nosotros también. Gracias, Alex. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar ahora, mis amigos, los que nos tienen nuestros televidentes a través del WhatsApp. A ver qué dicen. Amado, y vamos a recordar la pregunta del día también para poner la gente en contexto y que nos escriba. Ahí está.